La imponente arquitectura de bloques de vivienda social en los suburbios de Francia ha sido durante mucho tiempo símbolo de desigualdad social y económica en el país. Con la crisis sanitaria del COVID-19, la vida aquí es aún más difícil. Carmen nos abre las puertas de su casa, trabaja limpiando en hospitales, tiene seis hijos confinados sin suficiente espacio ni un ordenador para seguir las clases en línea. Paso más tiempo en el trabajo que en casa, así que confío en que saquen adelante el curso conectados por Internet. Sin ordenador en casa, Miriam sigue las clases con su teléfono móvil. Tengo una plataforma en la que los profesores nos ponen los deberes y ejercicios que hay que hacer, después los envío por correo electrónico. A Bemba, el hermano de Miriam, se le ha roto el teléfono y la tableta que le prestaron en el colegio no funciona. ¿Y cómo vas a hacer? No sé. La mayor dificultad para los estudiantes es la brecha digital de la que tanto se habla. Sabíamos que existía, pero es quizá mayor de lo que nos imaginábamos. Muchos de mis alumnos o no tienen ordenador o solo tienen un ordenador para toda la familia y como tienen más hermanos y los padres a veces necesitan el ordenador para el teletrabajo es complicado. Los niños además no tienen su propia habitación, viven en espacios muy pequeños. Yo ni siquiera les pido que se conecten por videoconferencia para que no se sientan juzgados. La interrupción escolar durante el confinamiento tendrá un impacto aún mayor en estas barriadas pobres. Va a ser catastrófico y afectará a toda una generación. Ya antes de la crisis, la educación en ciertos suburbios de Francia era un desafío. Aquí el 27% de los estudiantes abandona el sistema escolar sin lograr ningún diploma. La tasa de analfabetismo es del 15%. La educación auténtico pasaporte para la ascensión social y la prosperidad es aquí todo un reto. Los estudiantes con más dificultades económicas han sufrido un duro golpe con la crisis del COVID-19. La educación auténtico pasaporte para la crisis del COVID-19.